Han sido detenidos, dentro de ellos uno de una peligrosa banda dedicada al robo de motocicletas en el municipio de Villahermosa y un antisocial que estaba siendo buscado desde el año 2020 por asalto a mano armada. Uno de los detenidos, Raúl José Débalo, de 33 años, quien está dedicado al robo de motocicletas, como ya mencionamos, en el municipio de Villahermosa, fue sorprendido con una motocicleta denunciada como robada. Al profundizar las investigaciones, miembros del DICRIM ubicaron en el lugar, junto a otros individuos que estaban activando su localización, desmantelaban las motocicletas y alteraban numerosos chasis. En el operativo, los agentes decomisaron cinco motocicletas de diferentes marcas y también numerosas piezas, de las cuales desarticulizaban la misma. La detención de este hombre constituye, representa un significativo golpe a la bande de robo de motores en el municipio de Villahermosa. En otro particular, también fue puesto a disposición de la justicia.